Bienvenidos chicos a un nuevo video tutorial, hoy día vamos a terminar nuestro diseño de PSD con Bootstrap y en los siguientes capítulos ya vamos a empezar a transformar nuestra página web para que nos quede igualita a este diseño que hicimos en Photoshop Bueno, comencemos con el formulario de contacto, tengo mi sublime, le puse form.html, tengo un comentario que se llama formulario y aquí voy a hacer mi primera división, recuerden que ustedes también podrían ocupar la etiqueta section Bueno, dentro de esta clase le vamos a poner un container porque no necesitamos que sea fluido, o sea que esté al 100% solo al 80 aproximadamente para que respete estos márgenes y dentro vamos a generar otro div Aquí vamos a poner lo que es contáctanos y el texto que aparece acá abajo Vamos a colocar entonces un h2 que diga contactanos y abajito un h4 con un lorent de unos 20 Para que esto, el h2 y el h4 esté centrado le vamos a poner un text center, guardamos, actualizamos nuestro sitio web y ahí está Tenemos contáctanos y el texto Vamos a generar un padding aquí, pin padding i de unos 5 y en el h4 también le vamos a poner un padding i pero de unos 4 A ver, será mucho, guardamos, actualizamos y ahí está, está mucho más separado Esto después lo vamos a afinar con los CSS Partamos entonces con nuestro formulario, recuerden fuera de este div del text center lo que tiene los textos Vamos a hacer la etiqueta form, el action no va a estar por este momento Y adentro nosotros vamos a empezar a construir nuestro formulario como nos dicta Bustra Primero nos dice que hagamos un div por cada campo y a este le pongamos form group Y dentro vamos a poner la etiqueta input que es para hacer nuestras cajitas En este caso la primera va a ser de tipo texto porque estoy aquí en la que dice nombre Y si te fijas dentro de la caja, con input ya hicimos la caja Pero acá adentro dice nombre, entonces con placeholder nosotros le ponemos nombre O sea todo lo que ustedes coloquen en placeholder va a ser lo que va a estar dentro de la cajita Que es como un texto de ayuda Y además Bustrapp nos ofrece una clase que se llama form control Guardamos y esto lo voy a multiplicar al tiro dos veces más porque tenemos el email Entonces en placeholder voy a reemplazar por email Muy importante que el tipo sea email y el último dice teléfono Entonces este va a ser de tipo texto igual y va a decir teletelefono Guardo, actualizo mi sitio web y veamos que es lo que está pasando Ahí están, ya los tenemos hacia abajo Para que los podamos colocar hacia el lado podemos ocupar un pequeño truco Que se llama ocupar el sistema de columnas, la grid system Y ir utilizando el row, acá en form group Perdón, acá no, lo vamos a utilizar acá en la etiqueta form Entonces le vamos a poner una clase Row, guardamos, actualizamos y mira ya están todos uno al lado del otro Como yo quiero que se parezca esto le vamos a decir que ocupe unas tres columnas Eso es lo que nosotros habíamos hecho más o menos Y después se posicione al centro ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, en cada form group le vamos a poner colmd Que es para dispositivos medianos de unas tres columnas Esta misma clase la voy a copiar, la voy a pegar en cada una de los form group Voy a guardar, actualizo mi sitio, ahí ya están más separados Se agrandaron un poquito y ahora con el alineamiento horizontal que nos ofrece bootstrap Recuerden que sería este de acá correspondiente a justify content center Lo pegamos al ladito del row, guardamos, actualizamos nuestro sitio web Y ya está todo esto centrado Vamos a hacer el botón y el botón fuera del último form group Vamos a generar otro div y acá adentro miren voy a hacer otro div ¿Qué? Y este va a ser un botón Ahí ya van a ver por qué estoy haciendo tanta cosa Que va a decir enviar Y este botón va a tener la clase Form, perdón Btn, no sé qué me pasó hoy día BtnPrimary Que es para darle un colorcito A ver, si esto yo lo guardo, lo actualizo Mira, me aparece acá al lado ¿Por qué? Porque estamos utilizando el sistema de columnas Row Aquí tenemos una columna, otra columna, otra columna y otra columna Aquí, tan tan Como 3 más 3 son 6 y más 3 son 9 Nos faltan 3 Entonces por eso ocupa ese espacio Pero para que no nos ocurra esto Yo acá el primer div que hice le voy a poner una clase Llamada callmd12 Entonces así obligo al sistema de columnas A que me baje el botoncito Porque le estoy diciendo que ocupe 12 columnas O sea, está ocupando todo este ancho Que el botón sea más chico es otra cosa Y acá adentro con este div Voy a generar otra clase Que se va a llamar de nuevo row O sea, estoy generando otro row Y acá adentro de mi botoncito También le voy a poner un callmd2 Si yo guardo y actualizo mi sitio web Ahora mi botón ocupa dos columnas Y está dentro de otro row O sea, de otro sistema de columnas Entonces, ¿qué podría hacer yo? Ocupar el mismo Justify Content Center Acá al leito de este row Actualizo Y mira, mi botón ya está centrado Sencillo, ¿no? Facilísimo Así de fácil Hicimos nuestro formulario de contacto Se parece un poco Falta aquí como un espaciado Que lo podríamos agregar de inmediato Por acá podríamos ponerle un padding Y de unos 3 A ver, no será mucho Actualizo Creo que ya tenía 3 Veamos 4 Y si unos 4 ya queda bastante separado Hagamos el footer Muy fácil el footer Tenemos nuestro formulario Mira, no, ya he cerrado el cierre de etiqueta por acá Voy a generar la etiqueta llamada footer Dentro de esta etiqueta le voy a poner una clase Llamada container fluid Porque quiero que abarque todo el ancho Al tiro le voy a poner un fondo inverse Un text center Para que todo esté centradito Y un text white Para que sea de color blanco ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo esta cosa de acá Le coloqué el fondo Dije que el texto va a estar centrado Y va a estar de color blanco Y adentro entonces nosotros ponemos un párrafo Que diga Sitio web desarrollado por ustedes mismos Guardo Actualizo mi sitio web Y ahí está bastante chico Entonces ¿Qué podríamos hacer nosotros? Ponerle un padding Y de unos 5 Si yo actualizo este sitio web Ahí se me genera el espaciado Con esto entonces Hemos terminado toda nuestra estructura Con Bootstrap Ocupando muchas de sus etiquetas de CSS Para que nuestro sitio web quede hermoso Desde primera instancia Pero ahora lo que viene Es transformar este diseño Para que capte los mismos colores Los mismos estilos Y nos quede igualito A nuestro diseño Que hicimos en Photoshop Ya hemos terminado un módulo Y pasaremos al último Y al final Y espero que hasta acá Todo te esté resultando Sumamente bien Espero que tengas un lindo fin de semana Y nos vemos en el siguiente video tutorial Adiós